¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto es todo por los pronósticos de esta semana. Por favor, si les gusta el video, denos like, comparten el video con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Además, queremos recordarles que ya pueden tener la aplicación de Peemón Deportes en su celular, tan solo dando clic al link de descarga que aparece en la descripción. Yo nos veré la siguiente semana con más pronósticos de la Liga El Divicio.